Anuel AA sigue paralizando RD y el mundo del género urbano. El boricua no ha parado de ser noticia las últimas semanas sobre su nueva relación que apunta a que todo es un hecho. En las últimas horas los fanáticos han relacionado una serie de historias de Instagram y publicaciones de Yailin la más viral, alegando que son en el mismo sitio que Anuel AA ha publicado en los últimos días. Todo parece indicar que han estado juntos todo el tiempo. Y no solo eso, sino que el dios del trap ha comprado una lujosa mansión en República Dominicana para vivir con su nueva pareja. ¿Y tú qué opinas? Déjame saber en los comentarios junto a tu canción favorita de Anuel AA. Recuerda que comentando participas en los premios que entregamos en Soy Viral. Además, Anuel AA hizo una publicación en meme de cómo reaccionan todas las personas cada vez que lo ven con una mujer, lo que indica que sí está aceptando que ha de estar con alguna actualmente. Los rumores de la nueva propiedad adquirida por Anuel AA confirman las coincidencias en tiempo y espacio de las historias de Instagram subidas por él y por Yailin, donde se pueden apreciar los mismos escenarios, además de miles de comentarios por parte de los fanáticos que extrañan la larga estadía del boricua en territorio dominicano. En una historia de Anuel AA dedicada a Rochi RD, se puede ver y escuchar que lo invita a su casa. Lo que traduce de que sí se compró una mansión en las playas dominicanas. En todo caso, le deseamos lo mejor a Anuel, quien después de su disco Las Leyendas Nunca Mueren, ha estrenado una increíble miniserie por YouTube Originals, en la que narra cómo ha sido su vida como artista. Por otro lado, la nueva ola de artistas argentinos llegó para ser tendencia en el género. Recientemente se estrenó un remix de la canción Entre Nosotros, junte acompañado de Tiago, María Becerra, Lid Kila y Niki Nicole. Artistas que suman millones de seguidores en las redes sociales, lo que induce a que sea un remix exitoso. Ubicándose número uno en las tendencias de música, la canción que originalmente es de Tiago y Lid Kila, une a las dos chicas superestrellas argentinas, María Becerra y Niki Nicole, y ya suma más de 13 millones de visitas en solo dos días. El 2022 se pinta como un año lleno de muchos éxitos para la música argentina. No olvides suscribirte a este tu canal, soy Viral. Todos los días traeremos los sucesos más virales del mundo. ¡Gracias!